Alevana Romanticona Siempre te soñaba en mi pecho Toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Tu amor no la cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura Y todo lo que me das No haces que me asume Baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor En mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existen dolor Que en mi mundo no es gris porque tiene el color El color de tu cuerpo y el color de tu amor Cuando estas a mi lado me pones a temblar Pues besarte en los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Y ahora LSay ifลcribete en dos labios es el color padre Y al llegar a tu lado ya no existen dolor Y ya te quiero a tus labios es el color Haces que me asombra que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no hiciste un dolor Que mi mundo no es gris porque tiene el color El color de tu cuerpo y el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la rega total El tenerte conmigo es viajar sin final La que no te guía o impuro si está un poderoso La que no te guía o impuro si está un poderoso